Bien amigos televidentes, hemos llegado hasta el sector oeste de la ciudad de Milagro, exactamente en las ciudadelas San José y Unida. Entonces se están llevando algunos trabajos que ustedes pueden contactar en estos momentos. Pero la pregunta que siempre nos hacemos, ¿qué pasará con las casas que han quedado casi 50 centímetros más abajo de lo normal de la vía que están arreglando? Vemos allá al fondo cómo están jóvenes tratando de meter material para de alguna u otra forma levantar un poco más el piso de sus viviendas que han quedado prácticamente abajo. Aquí también podemos contactar cómo estas viviendas han quedado 50 centímetros prácticamente más abajo de lo normal de donde está ubicado este bordillo y la vereda. Allá hay un patio que inclusive se ve ya con agua. Ahora, ¿qué harán estas personas? ¿Quién les dará el dinero necesario para poder levantar sus edificaciones? Vamos a conversar con cada uno de ellos para que nos expliquen cómo harán para en sí poder poner sus casas casi al nivel de cada una de estas calles. ¿Cuántos centímetros hay de diferencia de la vereda a tu casa? Más o menos un metro. ¿Y cómo van a ser ustedes ahora para poder rellenar esto? ¿Qué les han ofrecido? ¿Se les han ofrecido ayudarles? No, nada. ¿Nada? No. Porque prácticamente aquí la loza les quedaría ya bajísima. Claro, ya queda abajo. ¿Usted cree que esta clase de trabajo que les hicieron les ayudó o les perjudicó? Nos perjudicó porque nunca vinieron a decir nada que iban a comenzar a trabajar, a hacer así la plaga de la calle, a subirla. Como que se hubiesen venido a decir que iban a comenzar a hacer para poder ver cómo uno hacía. ¿De repente les dieron alguna camionización para que ustedes se conecten al tubo madre y puedan por ahí desembocar el agua? No, lo que sí dejaron fueron los medidores puestos de agua. Nada más. Ya dejaron puestos los medidores. Ajá, los que están ahí, sí. ¿Esto, por ejemplo, con un aguacuero fuerte tu casa se va a llenar de agua? Claro, se llena de agua. ¿Y cómo van a evacuarla? ¿Tú vas? No, eso es lo que toca. Antes ustedes estaban a niveles de la calle. Claro, estábamos al nivel. ¿Más alto? Un poquito más alto de paso. ¿Y ahora quedaron? Y ahora quedamos abajo. ¿Casi un metro? Claro, un metro. ¿Qué dicen tus patios ahí? Nada, ya no dijeron nada. Solamente prácticamente ya tenemos que rellenar nada más. Sí, ya prácticamente caeríamos abajo. La loza caería baja también. ¿Pero su casa quedó bien baja? Sí. ¿Sí? ¿Unos cuantos centímetros? ¿Unos cincuenta siquiera? Sí, más. ¿Ahora qué les toca levantar? ¿Techo? Todo, todo, todo. Completamente todo de nuevo, todo. ¿Les han propuesto alguna ayuda por parte del municipio o no? Solo les han dado cuatro porque está relleno nada más. ¿Nada más? O sea, eso es lo que han puesto en el patio. Ajá. ¿Y el resto ustedes? Nada. Nada, el que está relleno adentro es nada. Ya. Y ahí solo lo que es en el patio no es para que no dense el agua. Y ahora que se llenen las lluvias, ¿usted no cree que su casa se llena de agua? Ajá. Como si fuera topo, así viven ahora varias de las familias que han quedado con sus viviendas, ya que con los trabajos que se han realizado, ahora las consecuencias son estas. No hay una sola persona que no se queje, pues se les habrían ofrecido relleno, pero ni este llega aún. Y ahora no saben qué más hacer, indicaban estas damas. Usted también es moradora acá del sector de Bellavista Unidad Norte, ¿no? Sí, somos moradores aquí del sector Norte y hace más de 20 años aquí. Ya. Yo también quedé baja con mi casa, lo que pasa es que tuve, como estaba abajo, hacer un préstamo, perdí tal piso, todo lo que estaba hecho por dentro. Tengo todavía que pagar el préstamo. Igual le hemos pedido al señor alcalde que nos dé por lo menos la tierra para los patios, pero hasta el día de hoy hemos hecho solicitudes, pero hasta el día de hoy no nos ha cumplido. Ahora se les viene un invierno, ustedes prácticamente en unos puestos. En invierno, en primer invierno, yo soy viuda, soy sola, tengo mi hija, pero yo con lo que pago el préstamo y en lo poco que yo trabajo no me alcanza para hacer tampoco los demás rellenos. Y tengo que pagar los préstamos y todo, comida, estudio de mi hija. Y es lo que pedimos por lo menos que nos ayude con los rellenos. Ya que sí, hemos ido, hemos hecho solicitudes miles de veces. Hemos ido, pero no, ya, 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 y no hemos tenido respuesta hasta el día de hoy. Y por favor, pedíamos que por lo menos nos ayuden en algo. Imagínense que no nos alcanza para pagar los préstamos, pero para rellenar. Mi hermana, la casa aquí de ella tampoco puede hacer nada. Ya tiene que abaratarla totalmente. No puede porque lamentablemente las columnas son de ladrillo y el albañil dice que no resiste hacer un relleno tan alto como está ahorita. Entonces, como no hay dinero, imagínense cómo vamos a aguantar. También hizo un préstamo. Hice un préstamo de 2.000 dólares para hacer... ¿Cuánto tuvo que subir su casa? Un metro. Un metro. Un metro, pero la casa, el patio está todo muy igual, te va. El primer aguacero está horrible, el patio. Entonces, no se puede hacer nada ahorita porque no tenemos dinero para comprar tierra. Hemos pedido de favor y pedimos de favor que nos ayuden porque no se puede vivir tampoco así. Aunque el municipio nos hiciera un préstamo. No se vio con los rellenos, por lo menos, como nos ofreció el señor alcalde. Pero lamentablemente no, llamamos por teléfono que mañana, que ya llamas, luego voy, hasta el día de hoy no se pronuncian con nada. Nos dieron dos volquetas de tierra. ¿Para la cantidad de esto, usted cree que se puede rellenar? No se puede. Porque yo me hice préstamo para, según tener ya terminadita la casa. Todavía tengo dos años de deuda en el Banco del Pichinche. ¿Y ahora otro préstamo? Y ahora tendré... Yo, para mí, yo tengo que esperar dos años porque esperanzas de que yo, es decir, te voy a arreglar menos... ¿Dos años viviré como topo? ¿Dos años viviré así? ¿Dos años viviré como topo debajo de la tierra? ¿Dos años viviré como topo debajo de la tierra? Porque no tengo plata, pues. ¿Debo al banco? ¿Cómo me voy a hacer otro préstamo? Si a duras penas me alcanza para pagar. Yo no puedo ni trabajar porque tengo osteoporosis. Tengo que andar con cuidado porque el doctor dice, si me caigo, se me rompen los huesos. Y de suerte que del préstamo que hice, ahí hay un seguro médico. De eso me hago controlar. Porque si fuera para las consultas aparte, ahí me quedo. Pero no trabajo fijo. Y aparte la inseguridad de sus cosas, que tienen las acá afuera. Es que así usted está viendo, no decir cierto no es mentira. Porque a la cocina me entró el agua. Ya digo, mi hija tuvo que... Y mi hija hizo en el patio. Mi hija tuvo que desocupar y... ¿Cuántos años de esta casa? Un esfuerzo como de 17 años. Tirados abajo. Tirados abajo. Porque yo tenía así nomás, desgraciadamente, casi año y medio atrás, se me ocurrió poner baldosa. Le digo a mi marido, cámbiamos las ventanitas. Le damos un préstamo y poquito a poquito. Imagínese. O sea, el préstamo que estoy pagando, aparte del sacrificio que hice anterior, está botado. Y sin esperanzas de que, de cierto, voy a arreglar. Tener que... Está en peligro esto, ¿eh? Esto. Los niños. A veces cuando pasa alguien por aquí, no sé qué cable toca, se desconecta. Entonces el señor de al frente, que medio sabe, él viene y me da conectando. Bien, no piensen que salgo de algún sótano. Es la vivienda de la señora que hace un rato conversábamos, referente a que ha quedado prácticamente con un metro sesenta abajo de lo normal de la calle. Imagínense ustedes, prácticamente como ya nos decía, vive ahora como topo debajo de la tierra. Han pedido a la municipalidad les ayude con alguna clase de relleno, pero hasta el momento llega la ayuda. Ahora reclaman porque el invierno se viene y obviamente esto les va a afectar. Sus sencillos totalmente botados acá en el hall de lo que medio ha podido rellenar. La pregunta es, ¿habrá quien le cuide en las noches o tendrán que dormir con un ojo abierto y uno cerrado para tratar de que no le roben lo que por diecisiete años ellos han adquirido una vivienda que les ha costado sudor, esfuerzo y a veces, como ella misma decía, luchar duro, prácticamente queda en la nada. Tienen que comenzar de cero porque tienen que tomar toda su casa para poder levantar nuevamente su edificación. Desde acá, desde este punto de la ciudad, hemos conversado con estas dos damas y ustedes han podido contactar la variedad de casas que han quedado bajo, muy bajas debido a los trabajos que se están haciendo. ¿Habría habido planificación? ¿En algún momento les notificaron? Es la pregunta que queda en el aire. Vamos a estudios, compañeros.